Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Estamos en un nuevo video, una nueva reacción. Esta vez a una canción. ¿De quién? De Bizarrap. Snow the Product. El 28 de abril nos subió. Espero que les guste. Si les gusta, dale el botón like. No te olvides, por favor, suscríbete para ver más videos de este tipo. Y acá te dejamos nuestros Instagrams para que nos vayan a seguir y nos pidan más reacciones. Empezamos con la reacción. No, 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 soy la mexicana de un tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, 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 go. Hola, buenas noches. No cap in my caption. Got a little body and she's practicing for the arty. Because I got a little thing for when a bitch came ratchet. No, 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 soy la mexicana de un tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, 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 go. Hola, buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue. Hola. Hola. Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje. Quiero dinero para que los haters se enojen. Soy de San José como los tigres del norte. Traigo Santa Feria que la bolsa se me rompe. I bet I could pull a little rapper out of cloud nine. Make it this record with a free translation. You see me, but you need to be shaking. Squam on the throne and the seats I'm crazy. Tengo mucho flow, dicen so that's crazy. Yo les digo claro, pero tengo un baby. I speak en inglés o español. Lo mismo en los dos, hasta enseña. Fuck you, pay me. Yo ya llegó la mexicana, la mera mera la nena, que todos pensaban nada. What's that gonna happen? And they wanted a bitch to fall off. No sé. You're a bitch. Yo le doy la mera. Yo le doy la mera. Y yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear. Que solamente con sus joyas. Es que sabe brillar. Que no tienen estrella propia. Solo saben copiar. Son bola de mamones con su dinero de papá. Que con su bla bla bla. Siempre cayendo Marlene. ¡Fiu! ¡Hola! ¡Qué sal! ¡Horrible! ¡Noelísimo! Me encanta el flow, ¿eh? Me encanta el flow Me encanta el flow Me encanta el tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos No, 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 es terrible Es terrible Está buenísimo también el ritmo Muy buen ritmo Tipo electro, ¿eh? Sí, tipo electro Buenísimo, está muy bueno el ritmo Esa... Espectacular. Chicos, no paramos ni el video O sea, no... Es cortito, pero no paramos ni el video Es muy bueno Es muy bueno Tremendo flow Le damos tremendo like y me voy a suscribir Porque me encantó Chicos, no puedo estar No, no, muy bueno, muy bueno Sorprendido Bueno amigos, este fue el fin del video Espero que les haya gustado Si les gustó, dale botón like de acá abajo Compartan con todos sus amigos Y no se olviden de... Suscribirse y activar la campanita Para saber cuando subimos un nuevo video Además de que nos están ayudando muchísimo A crecer con el canal Sí, bueno... Y bueno, pueden dejar en los comentarios Si quieren que reaccionemos a alguna otra canción Que sepan que les guste O alguna nueva Así que nos vemos en la próxima ¡Chao!